El Grenier Hostel ofrece alojamiento en Medellín. El Grenier Hostel consta de conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. El establecimiento alberga una cocina compartida. El pueblito Paisa está a 1,6 kilómetros del Grenier Hostel, mientras que la avenida 70 se sitúa a 1,6 kilómetros. El aeropuerto Olaya Herrera está a 3 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com